En Venecia, La Mostra presenta el estreno de dos filmes de ciencia ficción. El director Terry Gilliam llegó al festival con los intérpretes de su película El Teorema Cero, la actriz francesa Melanie Thierry y el británico David Tullis. El Teorema Cero gira alrededor de un genio de la informática que vive en un mundo corporativo hipercontrolado por una misteriosa dirección. Christoph Waltz interpreta el personaje de Cohen, quien trabaja en la solución a un extraño teorema que podría revelarle significado de la vida. Para la gente de mi generación, si el mundo se convirtiera en algo así sería un fracaso. Hicimos muchas cosas para cambiar el mundo, pero nos damos cuenta de que hay cosas que están tomando el control. Ahora es el problema de nuestros hijos, yo me moriré un día de estos, pero ellos tendrán que solucionar el problema. Estreno mundial también para la película de animación Pirata Espacial Capitán Harlock. Leiji Matsumoto, dibujante de mangas japoneses y el director de cine Shinji Haramaki, posan con los colaboradores de la película. Se trata de la producción de animación más importante realizada en Japón hasta la fecha. Este drama futurista sigue los pasos del Capitán Harlock, la leyenda de Leiji Matsumoto. La película es el fruto de cinco años de trabajo, con un presupuesto de más de 22 millones de euros.